¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Marisol Rodríguez y el día de hoy estoy aquí en las instalaciones de Cromasol. Estoy aquí afurita, se encuentran lo que es la sala de capacitación de sucursal Condesa. Bueno, pues ahorita vamos a entrar para que puedas ver un poquito más o menos cómo es que tenemos ya habilitada la sala de juntas y bueno, pues estoy hablando quieto porque pues hay una presentación y me encantaría que pudieras observar cómo está adentro. Ven, vamos a entrar. Quiero enseñarles cómo es que están llenísimas las sucursales. Quiero enseñarles cómo es que contamos con tecnología de punta, instalaciones completamente equipadas, con el proyector, equipo de sonido y todo está completamente equipado para que puedas asistir con tus invitados. Saliendo de lo que es la presentación y ahorita déjame comentarte que estamos en lo que es la sucursal de Cromasol, en donde te puedes dar cuenta que pues tenemos la mejor tecnología, tenemos principalmente lo que es ya personal capacitado para que te atienda, las instalaciones muy lujosas y bueno, pues Cromasol no te pide ni un peso para que se pueda mantener estos lugares. La verdad es que pues tú puedes ya hacer uso de las instalaciones en el momento que ya te inscribes y que ya eres parte de la familia Cromasol. Para Cromasol lo más importante eres tú como distribuidor. Entonces aquí para que tú puedas notar cómo pues ya nosotros tenemos ya 7 años apenas en el mercado y ya tenemos casi prácticamente 100 puntos de venta en los cuales, bueno, pues entre ellos son sucursales como esta para que tú puedas utilizarlas y te des cuenta que ya no necesitas nada más, más que traerte a tu gente, platicar con tus distribuidores, con las nuevas personas para que te puedas inscribir. Ya tenemos todo diseñado para que tú ya nada más vengas, te surtas de tu producto, entres a las capacitaciones como la que te acabo de mostrar y bueno, pues que empieces a utilizar estas instalaciones. Si te fijas, bueno, hasta te sientes como en casa y hasta te sientes como en tu oficina, porque están súper padres y súper equipadas estas sucursales. Entonces, pues bueno, te hago la cordial invitación para que puedas visitar las sucursales, que puedas conocerlas y que de igual forma tú te des cuenta que puedes empezar a formar tu grupo de líderes, que puedes empezar a formar tu liderazgo dentro de Cromasol de una manera mucho, muy sencilla y muy fácil. Ajá, entonces, pues así como esta sucursal, pues tú puedes ya ser provocador, puedes provocar sucursales en tu localidad, en tu estado, en tu país inclusive y de esta manera pues tú ya tengas un apoyo principalmente de Cromasol. Por mi parte sería todo en este video, yo te agradezco mucho que lo hayas visto, mi nombre es Marisol Rodríguez, líder en redes de mercadeo de Cromasol. Y bueno, pues si te interesa formar parte de mi equipo, bueno, pues te dejo mi contacto para que tú te puedas contactar conmigo. Cuídate mucho. Bye.